Después de un fin de semana en el que hemos hecho 14 victorias en FUT Champions Llega la hora de elegir el jugador que más nos ha gustado de la plantilla Y el que menos, vamos a verlo Muy buenas, bienvenidos un día más al canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos geniales, bueno, ya lo habéis visto en el vídeo anterior Os he subido el resumen de FUT Champions, que os gusta mucho Y hemos hecho 14 victorias, además nos jugamos la última victoria en el último partidito Y bueno, ahora vamos a ver la plantilla que hemos utilizado Y no le voy a poner nota a todos los jugadores Sino que voy a elegir de toda la plantilla los jugadores nuevos que hemos puesto El que más me ha gustado y el que más me ha decepcionado Así que no me demoro más, solo deciros que si no estás suscrito al canal Suscríbete porque es totalmente gratis Aquí abajo en la descripción tenéis todas mis redes sociales TikTok, Instagram, Twitch, Twitter, redes sociales para aburriros Me podéis seguir donde queráis Y ahora sí, sin más dilación, vamos a verlo Bueno, aquí tenemos la plantilla que hemos estado utilizando este fin de semana Como podéis ver, bueno, tenemos aquí a Alan, que lo fichamos nuevo, ¿vale? 728.000 moneditas Y tenemos por aquí a Gryllis, que también son 120.000 moneditas Y también utilizamos como nuevo jugador de la plantilla a Dembélé ¿Vale? Pero bueno, este fue en rojito, no nos costó nada Pero bueno, han sido así las nuevas incorporaciones También fue Ben Yedder En fin, toca elegir el jugador que más me ha gustado Y el que más me ha decepcionado Vamos a empezar con la decepción Porque ha sido mayúscula Me ha costado muchísimas monedas Y no es otro que Alan O sea, 728.000 monedas Lo he utilizado, eso sí, lo he utilizado de MCD No sé, decidme vosotros Cómo lo habéis utilizado Me decían algunos en Twitter que lo pusiese De defensa central Pero no lo puse de defensa central Porque tenía a Varani aquí en Pembe Así que lo utilicé de MCD Acompañado por Vieira Y, o sea, 52 partidos Los goles no importan Porque un MCD no está para marcar goles Pero es que No me ha gustado nada Yo no sé si es porque tenía al lado a Vieira Y Vieira se lo ha zampado con patatas Pero yo lo he estado utilizando de MCD Y no me ha funcionado nada bien O sea, no robaba bien los balones Subía mucho Cuando llegaba al área Tampoco marcaba muchos goles A ver que es un MCD Y no está para meter goles, ¿no? Pero no sé, o sea, no me gustaba nada No tenía fuerza Lo veía también bajito Pequeñito No lo sé Es un jugador que me esperaba muchísimo más Por lo que me ha costado Que ahí lo tenéis, ¿no? 728.000 monedas Y no me ha dado el rendimiento Que yo esperaba, ¿vale? O sea, le puse ahí ancla Para que le subiese la defensa El ritmo El físico Pero Ni aún así Es la gran decepción Y ahora el jugador Que me ha gustado Que no me esperaba Que me gustase Tanto Y que es baratísimo Que lo podéis probar si queréis Porque cuesta muy barato Ahora incluso creo que cuesta más Barato todavía Es grillis O sea, me ha sorprendido Un montón Aquí lo tenéis Lo compré por 120.000 monedas 45 partidos 12 golitos Yo creo que lo podéis utilizar Incluso de delantero Yo lo he estado utilizando De extremo izquierdo Y me ha gustado O sea, me ha sorprendido Muchísimo para bien Este grillis Lo voy a vender, ¿vale? Porque este fin de semana Vamos a cambiar de plantilla Vamos a cambiar de delanteros Voy a cambiar los extremos Y no me va a doler Tanto perder esas monedas Ese 5% Por este grillis Porque me ha gustado bastante Es ágil Regatea Marca Llega O sea, las 5 de pierna mala Es rápido Yo lo tengo aquí puesto Con motor Para que le diese Un poquito más De agilidad Y le subiese el pase Porque yo lo tengo de extremos ¿Vale? Para que centre Y dé el último pase de gol O sea, que este grillis Me ha gustado muchísimo Y lo recomiendo 100% Así que de toda la plantilla El jugador de excepción Es Alan Y el jugador Revelación Que me ha gustado muchísimo Ha sido Grillis En fin Decidme vosotros En los comentarios Que os han parecido Estos jugadores Si es que lo habéis podido probar Si también Alan Os ha decepcionado Si también grillis Os ha sorprendido Un montón para bien Si estáis de acuerdo conmigo O si por el contrario Estáis diciendo Pero que dice Laura Esta loca Perdía Alan es buenísimo Poniéndolo de MC O poniéndolo de defensa central Pero de MCD No funciona bien Y dicho esto Vamos a terminar por aquí el vídeo Muchísimas gracias a todos por estar Dejad un buen like Que no cuesta nada Ponedme en los comentarios Que os ha parecido A vosotros Y nos vemos En el siguiente vídeo Que será con la plantillita Que nos vamos a hacer nueva Para jugar Este FUT Champion Sin nada Un besazo gigante Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! Adiós! 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 Adiós!